Evangelio de hoy, martes 4 de julio Muy buenos días, en este martes escuchamos este evangelio que es una realidad en nuestra vida Cuando las cosas nos van bien, que buenos somos cuando las cosas nos van mal La culpa se la echamos siempre al Señor En la tormenta, el Señor va durmiendo en la barca Los discípulos le dicen, hombre Señor, que nos vamos a hundir Despiértate ya, haz algo Claro, echamos mano, como solemos decir, nos acordamos de Santa Barbara cuando truena Pero Jesucristo nos dice, ¿por qué tenéis miedo? El miedo surge por la falta de fe, por la falta de confianza en el Señor Es verdad que la vida nos traerá muchas tormentas Pero cuando uno está aferrado al Señor, agarrado al Señor, las tormentas no te van a desestabilizar Porque sabes que la barca no la llevas tú La barca la lleva el Señor Tu vida no la llevas tú, aunque te lo creas La vida la lleva el Señor y es Él el que está cerca de ti Es Él el que te apoya, es Él el que te sujeta Es Él el que te sigue animando Jesús calma la tempestad de la vida Y Jesús sigue estando a tu lado Porque es Él el único que tiene esa potestad La de poder salvarnos Buen día en el Señor